Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Arte en tus manos, yo soy Lili y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas flores les voy a enseñar los materiales que necesitamos para poder realizar estas flores en papel los materiales son papel seda o papelillo del color que prefieras, todo depende de la ocasión en la que de pronto los quieras utilizar pueden ser primeras comuniones, estos tonos dan muy bien, para días de las madres podemos tomar tonos rosas o rojos para alguna actividad de pronto de una fiesta entonces si es muy alegre muy primaveral entonces utilizar colores naranjas, fucsias, todo depende de la ocasión vamos a utilizar entonces el papel seda o papelillo, tijeras, cinta transparente o también estas ligas o cauchitos que nos van a servir para empezar nuestro proyecto, entonces voy a tomar papelillo de color lila y blanco este es medio pliego de cada uno de los papeles voy a doblarlos para que me queden combinados a la hora de empezar a formar la flor si quieres una flor sencilla entre menos papel tenga te va a quedar más abierta si quieres una flor que se vea muy llenita entonces hay que poner más papel a la hora de doblarlo, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a doblar el papel y como ven entre ellos que hay intercalado hay uno lila, dos blancos, dos lilas, dos blancos, uno lila en total si nos ponemos a ver son como quien dice ocho papeles en esta nos va a quedar una flor no muy llena pero tampoco nos va a quedar tan abierta como la fucsia entonces aquí vamos a doblar para que nos queden igual pues tú lo podrías cortar uno a uno los papeles por eso les voy a enseñar así, aquí voy a cortar este extremo y voy a cortar también este otro los dos extremos por decirlo así de mi rectángulo los corte porque voy a empezar a hacer una especie de abanico entonces necesito que ellos me queden también del mismo, que queden parejos que queden del mismo lado, con lo de los lados por ahora no nos preocupamos vamos primero con estos en el rectángulo y vamos a empezar a hacer como una especie de abanico doblamos aproximadamente un centímetro y así hacemos durante todos los proyectos un centímetro, eso también nos va a dar lo que haga que se vea bien llenita la flor si la quieres más abierta entonces no lo haces de un centímetro sino que lo haces de centímetro y medio pero aquí la idea es que nos quede bien bien la flor y así hacemos hasta que terminemos todo el papel ya realizamos todo el acordeón ya hicimos todo el doblez para que nos queden parejas estos extremos entonces ahí si vamos a cortar con la ayuda de nuestras tijeras podemos cortar recto o hacer una especie de curva para que nos vaya formando como los pétalos de la flor que vamos a hacer aquí ya quedó como una especie de curva y vamos a hacer lo mismo al otro extremo que nos quede como una especie de curva lo que no necesitamos lo vamos colocando a un lado aquí doblamos a la mitad para conocer cuál es el centro doblamos y aquí tenemos dos opciones para eso yo voy a utilizar o la cinta para uno saber cuál es mi centro o estas ligas de las que les enseñé al principio ojalá las encontraran blancas yo solamente las encontré negras pero así yo encuentro mi centro esto de todas maneras al final de cuando uno forma la flor no se va a notar mucho entonces ahora como pueden ver uno abre y vamos a empezar a tomar cada uno de los papeles y los vamos subiendo no importa que se arrugue el papel se deja manejar y quedan muy bien presentadas al final tomo otro y los vamos subiendo aquí se va cogiendo cada uno y los vamos organizando como al cortar los extremos le hicimos curvas como pueden ver se ven como los pétalos y se ven muy bonitos terminamos a este lado y hacemos lo mismo vamos a empezar con el otro y hacemos exactamente lo mismo tomamos el primer papel hacia el centro como no queremos estar como aplastando arriba entonces ya empezamos a tomarlo desde los lados y al final los arreglamos que queden los extremos del papel armando bien la flor el tamaño de la flor depende de cuando cortes el papel tu verás si escoges un pliego muy grande y haces una flor grande o haces un rectángulo pequeño y eso va a hacer que tu flor quede más pequeña el papel se toma con suavidad porque si no puedes rasgarlo mientras estás alándolo para formar la flor así va quedando la forma nuestra flor ya te encargas de organizar cada pétalo y así va tomando así queda nuestra flor una idea que les puedo dar es por ejemplo en un evento como una primera comunión unos cumpleaños es adornar nuestros centros de mesa con este tipo de flor en el centro podemos poner chocolates o almendras confitadas o algo que de pronto les guste y así la gente las personas los invitados pueden tomar de allí sus dulces y sería una idea muy creativa y muy económica también para esa fiesta de madres por ejemplo esta flor tomamos un palito de brocheta lo forramos también en papel seda se pega con silicona y es un detalle lindo para que los niños le den a sus mamis en este día las flores son muy primaverales pero podemos ponerlas en todo el año entonces espero les guste leemos sus sugerencias y comentarios recuerden suscribirse para que les lleguen nuestras ideas a su correo nos veremos en un nuevo proyecto abrazos y y y y y y